confirmadas, veintidós son mexicanos, y veintidós son este, veintidós son mexicanos y estamos por confirmar dos poblanos de la Mixteca poblana que están dentro de las víctimas que fallecieron, pero estamos por confirmar, porque muchas veces, a veces, pues, muchos centroamericanos, pero sí, pues, son mexicanos, a veces ocupan centroamericanos documentos de mexicanos, entonces estamos por confirmar que realmente sean de la Mixteca poblana, pero estamos en el día de hoy o mañana, tenemos ya la confirmación por parte del departamento y detectives para buscar la información correcta. Entonces, de confirmarse, serían de la Mixteca, ¿verdad? Sí, es correcto, de la Mixteca poblana. ¿Sabe cómo fue, digamos, la mecánica de, digamos, del paso de estos mexicanos en la frontera? Es decir, entiendo que pues se está hablando de coyotes, el tráfico de personas, en fin, ¿qué información tiene al respeto? Pues, India, lamentablemente la situación de migración está a lo que más da un promedio de cinco a seis poblanos que están tratando de cruzar hacia los Estados Unidos por las condiciones económicas de oportunidad que no hay en México y pues la comparación del trabajo y de pagos es mucha la diferencia. Es por eso que en los últimos dos meses ha aumentado la migración de nacionales poblanos hacia aquí a los Estados Unidos por la cuestión económica. Entonces, pues, son enganchados desde los municipios por proyectos a través de los municipios gocean, que hay salida, principalmente vienen hacia Nueva York, New Jersey, entonces, es así como son contactados, pero este trailer los cruzaron por, por si no estamos por el desierto de Arizona, por ahí los cruzaron, los subieron en van, y de ahí lo que hicieron, pues, fue transportarlos en un trailer cual le sobrepusieron placas falsas, y pues, hasta que... evidia. ... ...